Continuamos grabando corridos desde el Rancho El Madrigal Su compa Vlado Retamosa junto con los chavalones de Cozalá Puro R.M.G Records, compa, y esto dice más o menos así ¡Márquenle, compa! Las pistolas son del diablo, su padre lo regañó Amado contesto riendo, que el diablo compre la suya Porque esta la compré yo Crecieron en los cedritos, su padre los enseñó Cómo cultivar la tierra, después cambió la semilla Y eso es lo que ayudó Vale, no tiro el sombrero, pero el valor se llevó Fue a corretear el dinero, yo creo que sí lo encontró Porque venía en carro nuevo, cuando al ranchito volvió Amado también se fue, tupió los cerros de mota Cuidadito con el güero, decía el hombre más contra Enemigo Dios no conviene, porque es cabrón con las pistolas Arriba Cozalá, Sinaloa Puro R.M.G Records, pariente Música La frontera Lueguito se hizo de feria, porque era de buena leña Música Amado contesto riendo, que el diablo compre la suya Porque hasta la compré yo Música 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 Música